¡Cruzala! ¡Cruzala! ¡Viva Jonathan! ¡Viva Jonathan! ¡Sí! ¡Faísos! ¡Cállate Jonathan! ¡Pégala ahí Jonathan! ¡Pégala de ahí! ¡Pégala de ahí! ¡Just práctico en el mes! ¡Leon! ¡Leon! ¡Tráctico en el mes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Yeah, Wilson, yeah. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. ¿Está bien? ¿Es la última quarter? Sí, es la primera. ¿Es la primera quarter? Sí, señor. ¿Oh, ok? ¡Los! 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 ¡Los, los! ¡Los! ¡Los! ¡Salt the rest! ¡Vamos, José! ¡Hold on, stay down! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Ferro! ¡Vamos, Perrito! ¡Vamos, Sergio! ¡Suscríbete al canal!